Bienvenidos al sorteo número 4208 de Dorado Mañana para hoy lunes 2 de mayo. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría de Distrito de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentre su punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Igualmente tenemos nuestra aplicación Paga Todo desde la comodidad de su celular. Muy atentos tenemos el número ganador. Es el 6, 3, 4, 4, 63, 44. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!